Seguramente han visto antes esta imagen. No tiene un gran valor artístico. Es una de las muchas vírgenes de escayola fabricadas en serie. Sin embargo, se distingue del resto por un fenómeno presuntamente sobrenatural. Revelatio tiene su sede originaria en este edificio. Aquí encontramos religiosos y seglares entregados a proseguir la obra de su fundador, el padre Hoffman, fallecido hace un año en olor de santidad. Nunca le oí quejarse de su enfermedad. Antes de morir me dijo, esta es la voluntad de Dios, cuida de las niñas. Aquí tenemos un centro de acogida de menores que regentan nuestras religiosas. Las niñas se forman para ser miembros de una gran familia. Y él se fue pensando en los demás, pensando en las niñas. Una de esas niñas es Alicia. Nadie reparaba en ella hasta que dijo que hablaba con la Virgen. Según la pequeña, la imagen venerada en la iglesia del recinto donde vive le ha transmitido un mensaje secreto. En un caso como este hay que actuar con cautela. Nos han llamado medios de comunicación de todo el mundo. Televisiones, revistas. Pero ahora la niña no puede hablar con ellos. Más adelante ya se verá. Aunque no ha sido posible hablar con Alicia, sus compañeras nos cuentan cómo es esa niña de la que todo el mundo habla. Yo me alegro por ella. Es una niña muy buena y todas la queremos mucho. Yo nunca he tenido problemas con ella. Bueno, aquí nunca tenemos problemas con nadie, pero ella es especial. Un comité de expertos se encargará de juzgar si, efectivamente, Alicia no supone ningún problema. Nosotros le seguiremos informando sobre la evolución de unos acontecimientos que podrían ser un fraude o un milagro. Una ayuda para los pobres. ¿Aceptar cheques del Banco Vaticano? Somos internas del Centro Acogido. Lo sé. Me han invitado a venir con todos los gastos pagados. Yo también soy pobre. Nos dijeron que vendría. Bienvenido. ¿Madre Gutiérrez? Valeria. Borja, estoy haciendo un reportaje sobre las apodiciones y me interesa su testimonio. Como psiquiatra y como sacerdote. Como psiquiatra les recomiendo que no convierta a Alicia en una atracción de feria. Como sacerdote. Le espero en el confesionario. Su apoyo acelerará el proceso de beatificación. Le ruego que no se precipite. Está en juego la estabilidad emocional de una menor. Para eso le hemos llamado. Para la orden, lo primero es el bienestar de las niñas. ¿Y lo segundo? Vivere humanum est. Ergo vivamus. Alicia recibirá a la prensa en cuanto haya pasado la prueba del tribunal. En caso de que la supere, supongo. Eso no depende de mí. ¿Para cuándo está convocada la sesión? El viernes, después de misa de doce. Algunas niñas están celosas de Alicia. Creo que no deberíamos... Gracias, hermana. Puede retirarse. Con permiso. Por algo San Pablo mandó callar a las mujeres en las congregaciones. Mi papá. O que es mi papá? Ese mi papá? Es mi papá? ¡Gracias! ¡Gracias! Julián, que debe de mí. Alicia, eres mi última esperanza. Mi niño está enfermo. Dale tu bendición. Delfina, ¿sabes que cuentas con nuestro apoyo? Alicia es una niña como las demás. Por favor, no la pongas nerviosa. Si la Virgen la eligió, no es como las demás. Rezaré por ti. A petición expresada a la autoridad competente, se ha convocado este tribunal extraordinario que tiene por fin a aclarar circunstancias en torno al caso de las supuestas apariciones de Nuestra Señora en el recinto de la Orden. Se establece un turno de preguntas, al final de las cuales habrá una deliberación sobre la credibilidad del testimonio. Alicia, estamos aquí para ayudarte. Contesta con sinceridad, no hay nada que temer. ¿Te llamas Alicia Expósito? Sí. ¿Tienes 13 años? Sí. ¿Cuál es tu sueño? Formar una familia. Si el dictamen de este tribunal es favorable, ¿qué harás cuando salgas del internado? Si es la voluntad de Dios, escucharé su llamada e ingresaré en la orden. ¿Por qué crees que la Virgen te eligió? No lo sé. Alicia es inteligente, reservada y perfeccionista. Su actitud es colaboradora, contesta deprisa y no hace preguntas. Necesitada de afecto, apenas sonríe. Parece sincera, pero siento que su mirada oculta algo turbio. Yo he llevado una vida normal, siempre he vivido aquí, no tengo recuerdos de antes. Me encontraron en el patio con un rosario en la mano. Los últimos serán los primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos, los esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Dios te salve, reina y llorando, en este valle de lágrimas. Dios te salve, reina y llorando, en este valle de lágrimas. Yo estoy en todas partes y me hacen preguntas, me piden que cuente el secreto. Aún no es el momento. Sé que no es fácil guardar un secreto. Esto cada vez es más duro. Algunos piensan que estoy loca porque hablo con una estatua. Podría ser peor. Hay gente capaz de verme en una rodaja de mortadela. A veces no entiendo tu sentido del humor. Suele pasar. Todos piensan que soy muy seria, pero yo me río de mí misma. Ojalá pudiera reírme, pero estoy rota por dentro. Alicia, pórtate bien. Y ten mucho cuidado con tus amistades, porque alguien te va a traicionar. ¡No me abandones! Te necesito. Aquí está la sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia. Pues es número de hombre. Y su cifra es... 666. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida y luzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¿Por qué no me haces caso? Quiero verte. Hablar contigo. Te lo he pedido tantas veces, con todas mis fuerzas. Y solo haces caso a quien menos se lo merece. No volveré a ofrecerte más sacrificios. ¿Estás hablando con la vieja? ¿Estás hablando con la vieja? ¿Qué vas a hacer con los peligros del mundo. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Formar una familia. ¿Y si Dios te llama a ingresar en la orden? No creo que me llame. ¿Eso es todo? Pregunta. ¿Cómo os tratan las monjas? Bien. ¿Guardas buen recuerdo del padre Hoffman? Sí. ¿Por qué no? Solo pregunto. Era cariñoso con nosotras. ¿Qué quieres decir? No sé. Nos daba caricias y besos. ¿Os acariciaba? Sí. ¿Cómo? Con la mano. ¿Era más cariñoso con alguna niña en especial? No. Bueno. Una vez lo vi salir de la habitación de Alicia. Mira, niña, no sé a qué juegas. Ni si tienes algo que contar aparte de que te escondes todos los días en el jardín. Para vomitar. ¿Esto cuándo va a salir? Voy a grabar. Más te vale que sepas lo que dices. ¿Has hecho el balance? Parece sincera. Pero siento que su mirada oculta algo turbio. Tal vez la clave esté en el secreto que debe revelar. El informe es favorable como estaba previsto, pero hay que corregir algunos párrafos. Yo me encargaré de redactarlo. Han vuelto a llamar los de la televisión. Van a emitir la entrevista a Silvio. No sé mi consentimiento. A nadie le engaña las fantasías de esa muchacha. El malino puede adoptar la forma más inocente. El padre Valerio quiere hablar con Alicia. Dele las gracias por su ayuda y dígale que le debe abandonar la habitación mañana a primera hora. Su labor ha terminado. ¿Qué hacemos con el informe que redactó? Y cerca de aquellos había otros hombres y mujeres que mordían sus propios labios en tormentos y un hierro candente cegaba sus ojos. Estos eran los que habían blasfemado a la justicia. Y enfrente, otros hombres y mujeres se mordían las lenguas y sus bocas escupían fuego. Estos eran los que habían sido testigos falsos. Si quiere ver a Alicia antes de marcharse, acuda al locutorio después de la cena. Gracias. Gracias. Mi niño cada vez está peor. Y tú no escuchas mis plegarias. Sabes que no estoy en paz con Dios. Hay cosas que sólo Él puede juzgar. Y por eso estoy aquí. Ave María purísima. ¿Es verdad que te marchas mañana? He venido a despedirme. Sé que la hermana Elvira ha hablado contigo. Silvia necesita ayuda. Fue una oréxica. Yo rezo por ella. ¿Por qué dijo las cosas? No soy yo la que tiene que responder a esa pregunta. Tampoco me han dejado hablarle. No quiero que le hagan daño. Tú puedes evitarlo. Todos esperan algo de mí. Yo sólo soy una intermediaria. Sólo estoy de acuerdo con el padre José Ángel en una cosa. Tú no eres como las demás. La Virgen me advirtió de que esto iba a pasar. ¿Ella te cuenta el futuro? Lo sabe todo. ¿Lo sabe todo? Me protege. Si no fuera por ella... ¿Qué? ¿Qué pasaría? Siento que ha llegado la hora de revelar el secreto. El mal se ha hecho dueño de la orden. Los inocentes alzarán su voz hasta el cielo. Los traidores suplicarán clemencia. El juez supremo ignorará sus lamentos. El ser más pequeño será grande. Y los culpables recibirán su castigo. La orden desaparecerá. La orden desaparecerá y caerán en olvido. Y sus miembros se dispersarán y renegarán de sus orígenes. Durante años miraba para otro lado. Creía que mi obligación era callar y obedecer. Siempre encontraba una excusa que lo justificaba todo. Tenía una venda en los ojos. Sé... Que si esto se hace público... Todo lo que hemos construido habrá llegado a su fin. Solo confío en la justicia divina. Que sea lo que él quiera. Por eso he querido contarlo aquí. Sabiendo que se guarda el secreto de confesión. Recuérdame el caso de la Orden Revelatio. El escándalo destapado por nuestro reportero vestido de sacerdote dio la vuelta al mundo. El descubrimiento del desvío de fondos destinados a la caridad supuso el golpe de gracia que culminó con la desintegración de la organización religiosa. Atrás quedaban graves acusaciones que destruyeron la imagen idílica que ofrecía la propaganda. La mayoría de las internas encontraron un hogar de acogida. Excepto Alicia. La presunta vidente. En las antiguas dependencias del orfanato la atienden exmiembros de la Orden que desean conseguir un uso adecuado para el recinto. Alguien ha venido a verte. Descarto el fraude, pero creo que las visiones no son producto de la intervención divina, sino un mecanismo de defensa para huir de una vida traumática. Espero que le permitan vivir su vida sin convertirla en el centro de atención. Que te permitan vivir tu vida, Alicia. Me dirijo a ti porque estoy seguro de que algún día esto caerá en tus manos. Aún quedan algunos misterios por resolver. El hijo de Delfina, la beata cuya confesión provocó la caída de la Orden, se recuperó sorprendentemente de una enfermedad que la ciencia considera incurable. La Biblia de Delfina, el hijo de Delfina, el hijo de Delfina, el joven de Delfina, el hijo de Delfina, el hijo de Delfina, la ciencia considera incurable. Gracias por ver el video.